... Original y divertida fue la fiesta que se realizó en honor a la pequeña Miranda Moreno Figueroa, ya que cumplió cinco años de edad y fue agasajada con una fiesta que tuvo como tema Alicia en el País de las Maravillas, por lo que en la decoración encontramos mariposas, flores, hongos, globos de colores, una taza y silla gigantes característicos de este cuento. ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡A mí! ¡A quién! ¡A mí! ¡A tú! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡Te doy! ¡A mí! ¡A tú! ¡A mí! ¡Vamos por el día con dos tazas de buen té! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡A mí! ¡A mí! La cita fue a las 16 horas en el Salón Globys, en donde asistieron las mejores amigas de Miranda para felicitarla y brindarle los mejores deseos. Marisol Figueroa de Moreno y Miguel Moreno Marín, padres de la cumpleañera, se mostraron muy contentos por ver reunidos a familiares y amigos con quienes disfrutaron de una tarde llena de grandes momentos. ¡Muchas felicidades, Miranda! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡A mí! ¡A quién! ¡A mí! ¡A tú! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡Te doy! ¡A mí! ¡A tú! ¡A mí! ¡Vamos por el día con dos tazas de buen té! ¡Feliz, feliz no cumpleaños! ¡A mí! ¡No hay lugar, no hay lugar donde sientes ahí! ¡No hay lugar, no hay lugar donde sientes!